La historia de nuestro país es como una novela, a veces trágica, a veces cómica y por supuesto, heroica. Pero detrás de todo hecho o relato oficial siempre hay pequeñas anécdotas que nos pueden arrojar nueva luz sobre la manera de pensar de aquellos que hicieron historia. Anécdotas que nos muestran que ésta no la hacen grandes personajes superdotados, sino tan solo seres humanos como todos nosotros los ciudadanos comunes. Hoy deseo traerles algunos ejemplos que ilustran lo anterior. Es por eso que Yorokamotes tiene el placer de traerles el día de hoy, 4 anécdotas de nuestra novela mágica llamada México. La Luz del Alma Concepción Méndez, la famosa cantante y actriz mexicana conocida como Concha Méndez, participó cuando era muy joven, el 10 de abril de 1864, en una velada en el Teatro Nacional de la Ciudad de México, el cual después de la coronación del emperador Maximiliano de Habsburgo pasaría a llamarse, por lo menos durante algún tiempo, Teatro Imperial, en donde Concha, con su talento, cautivó a la emperatriz Carlota, la cual no ocultó su gran emoción al punto de las lágrimas, ello por la interpretación que hizo la cantante con su extraordinaria voz que le imprimió al cantar La Paloma, obra del español Sebastián Iradier y Salaberry. La emperatriz, visiblemente emocionada, hizo llamar a la cantante a su palco, en presencia de todo el público, le obsequió una bellísima pulsera de oro que llevaba puesta, las cuales tenían grabadas las iniciales M.C.A. y que correspondían al nombre de María Carlota Amalia, y que además estaban adornadas con incrustaciones de brillantes. Algunos días más tarde, la emperatriz le envió a su casa un bello y elegante vestido como muestra de admiración a su talento. En ocasiones, la emperatriz invitaría a Concha a comer al castillo de Chocultepec, donde por un momento se olvidaron ambas de sus papeles en la sociedad, de artista e imperatriz, y pasaron a ser tan solo dos amigas más que pasaban una velada juntas. Años más tarde, después de la derrota del Imperio de Maximiliano, Concha Méndez, nuevamente, se encontraba actuando en un teatro de la Ciudad de México, donde la mayoría de su público era del género masculino, y además todos eran simpatizantes del Partido Liberal. Serían las copas o la sed de venganza y humillación cuando comenzaron a exigirle a la cantante que interpretara La Paloma, aquella canción que había sido el inicio de la amistad de Concha y la emperatriz Carlota años atrás. Pero no la versión original, sino una parodia del mismo nombre, y la cual había sido elaborada por los liberales, y donde se se aburla de Carlota y Maximiliano. Por ejemplo, una de las estrofas de la canción original decía así, Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. La parodia, no obstante, rezaba lo siguiente, Si a tu ventana asoma un burro flaco, trátalo con desprecio, que es un austriaco. La exigencia de que cantara esa canción era más que nada morbosa, pues era conocido por todos que la cantante había sido amiga y protegida de Carlota. Ante esta petición, Concha primeramente solicitó al público silencio, y luego, con la voz entrecortada, dijo que jamás podría cantar la canción que le solicitaban, Porque aún llevaba en su brazo la pulsera que le había regalado una infeliz princesa, que sola, viuda y loca, muy lejos de México, aún se lamenta de lo sucedido. Además, que no solo eso, sino que no podía insultar, al igual que el pueblo de México, la memoria de un desdichado príncipe ajusticiado en Querétaro, Que amó al país tanto como cada mexicano lo hacía todos los días, pero que no pudo saber lo que le esperaba, Ni tampoco podía burlarse de una virtuosa dama, que en vez de corona de reina, llevaba una corona de martirio. Después de un largo silencio, donde casi se podía escuchar la caída de un alfiler, la cantante se desbordó en lágrimas, y les dijo, Si así lo desean, ¡mátenme! Prefiero la muerte a ser un infame y un ingrata hacia quien desinteresadamente me brindó su amistad. Acto seguido, besó la pulsera, y entre sollozos, se cubrió la cara con sus manos. El público, que antes deseaba obligarla a cantar la parodia, se puso de pie, y le proporcionó una explosiva ovación, con vivas a la cantante, a México, e incluso, a pesar de ser liberales, a Maximiliano y Carlota. De hecho, a partir de ese entonces, nunca más le solicitaron a Concha Méndez que entonara la paloma, aquella canción que le hizo famosa, ni mucho menos la parodia de la misma. Número 2. En una ocasión, un miembro de una asociación de las buenas costumbres, le preguntó al empresario, don Emilio Oscar Gavida Orreta, dueño de Telesistema Mexicano, Futuro Televisa, así como de la estación de radio más famosa del país, la XCW. ¿Por qué no corre usted a todos los afeminados, las golfas, los padrotes y las lesbianas que participan en esos programas tan subidos de tono que usted tiene? Don Emilio, de manera astuta y para callarle la boca, mientras esbozaba una pícara sonrisa, le respondió. Ah, muy bien. Y entonces mañana, ¿con quién trabajamos? Número 3. Germán Valdés, Tintán, el famoso comerciante, cantante, empresario y actor de cine mexicano, a los pocos días de haber nacido, lo llevaron a realizar su ceremonia de bautismo en una iglesia cercana, allá por 1915. Todo parecía normal, hasta que el cura preguntó qué nombre le darían al niño. La abuela de Tintán, rápidamente, dijo que su nieto debía llevar el nombre de origen italiano, Germán. La mamá de Tintán, Doña Guadalupe, y nuera de la abuela del pequeño, se enojó mucho con su suegra y arrebatándole a su hijo, gritó. ¿Y usted que se anda dando atribuciones que no le corresponden? ¡Claro que no! ¡Mi hijo se llamará Genaro Cipriano! La abuela, molesta por lo que consideró era una falta de respeto hacia su persona, pues, se armó la tefulca. Tintán, tan solo, volaba por los aires de unos brazos a otros. Sería tal el forcejeo que las ropas del futuro cómico se rasgaran en su totalidad, quedando como Dios lo trajo al mundo, y terminando en los brazos del señor cura. En ese momento, Tintán, quizá deseando inconscientemente participar, comenzó a orinar, salpicando abundantemente el rostro del sacerdote. La mamá de Tintán, al darse cuenta de lo que sucedía, rápidamente dirigió el chorro de esa agua dorada hacia la cara de su suegra, y la misma, escupiendo la agüita amarilla, se abalanzó sobre la mamá de Tintán para arrebatarle al niño. Ante el caos reinante, el cura le solicitó a las mujeres que se pusieran en paz, y demás, de acuerdo. Pero, por supuesto, esto no sucedió. Entonces, harto de que su templo se había convertido en una arena de lucha libre improvisada, el sacerdote tomó al niño, y aún secándose con las mangas de la sotana, su rostro mojado por esa agua de bebé, gritó desesperado. Hoy queda bautizado este niño en la Ciudad de México, y llevará por nombre Germán, Genaro, Cipriano, Gómez, Valdés y Castillo, en nombre de Patris, Edfili, Espíritu Santi. Y así fue. Todos se marcharon felices y contentos, pues habían obtenido cada quien lo que deseaba. Eso sí, oliendo un poco raro, y sin imaginar que el pequeño que los había bañado, se convertiría en uno de los comediantes e ícono más famosos de la cultura popular mexicana. Pues al parecer, ese sería el primer debut cómico del futuro. Tintán. 4. Y hablando de cómicos. En 1945, Silverio Pérez, famoso torero de la época de oro del Toreo México, conocido como el Faraón de Texcoco, su representante lo había programado para torear en Madrid, España. Pero al arribar a la península ibérica, hubo un problema. Silverio era supersticioso. En 1929, su hermano, precisamente en Madrid, y la misma arena y hora en la cual se presentaría Silverio, había sido embestido por un toro, y murió unos días más tarde por una complicación de neumonía. Por lo que Silverio, creyendo en los malos augurios, no deseaba que le sucediera lo mismo. Además, la memoria de la muerte de su hermano era muy dolorosa para él. Por lo que de alguna manera se las ingenió para presentar un certificado médico que le excusaba de la corrida. Pues supuestamente le apareció un repentino mal de la vista, lo cual hacía que viera doble. Y pues alegó que cómo iba a torear correctamente si veía al mismo tiempo dos toros. ¿A cuál de los dos mostraría la capa? Silverio nunca toreó en España. Regresó a México. Pero para hacerlo sentir mejor, su amigo, el comediante Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas, lo invitaría a comer. Comieron quesadillas de botana, y cuando solo quedaba una de ellas, y Mario Moreno, sabiendo del supuesto problema de la vista de su amigo, le dijo. Momentito, como usted ve doble compadre, yo me tomo esta y le dejo a la otra. Y pues Silverio se quedó con hambre, pero por lo menos sano. Y salvo. Como pudimos ver en estas pequeñas anécdotas, México es más que solo cifras y relatos oficiales. La historia que forma la tela de nuestro país es más profunda, y no solo debe ser vista y contada desde las cifras y hechos fríos, sino desde el punto de vista más humano, más personal. Pues tan solo desde los números y nombres no podremos jamás entenderla. Es necesario ponernos en el lugar de las personas que le hicieron posible, e intentar sentir el alma y corazón de sus protagonistas. Solo así comprenderemos quiénes somos en verdad como nación, el porqué de tantas cosas buenas, así como también no tan honrosas que nos hacen únicos. La historia no solo sirve para recordar eventos pasados, sino es como una brújula, que nos señala un posible destino, el cual depende de nosotros cambiarlo o dejarlo como está. Algunos creen que la historia es aburrida, hechos que ya sucedieron y de la cual no pueden ya hacer nada. Prefieren, como dicen por ahí, vivir el presente. Y es verdad, la historia no cambia el pasado, pero sí es muy probable que quien la conozca pueda cambiar su destino, por ende, su futuro. Pues este, en realidad, no está escrito en piedra. Tú, con tu libre voluntad, tienes el cincel para cambiar esa historia. Hoy mismo, aquí y ahora. Y por el contrario, quien decide mejor ignorar su pasado, es y será como un niño que nunca crece, el cual vive en un eterno presente, sin saber de dónde viene, del porqué le pasan ciertas cosas, una y otra vez. Pues la historia no es una carga para nuestra mente, ni una materia más que nos imponen en la escuela, sino una luz que ilumina el camino del destino. Del alma. ¡Suscríbete al canal! Gracias.